Siguiente programa puede motivar a la audiencia a ser mejores personas y ayudar a los demás. Se recomienda para toda la familia. ¿Cómo te imaginas que es el trasplante de médula ósea? Bueno, sé que es a través de una jeringa especializada que la extraen de un cuerpo hacia la otra persona que lo requiere. Vía intravenosa por el NUCA. A través de una jeringa, a través creo que hay unas nuevas técnicas, antes era el espalda, ahora creo que es de sangre. Bueno, yo creo que se hace a través de la célula madre, se agarra un pedazo de la médula ósea y se injerta en el nuevo órgano. Entrada en la médula ósea, son células madre que se encuentran en los huesos largos. Entonces lo que se hace es extraer esas células y se depositan o se pasan a los huesos largos de la persona que lo necesita. Pues es a través de una inyección que pasan células madre a la columna. Complicado, muy metódico, por ejemplo. Yo me imagino que debe ser una operación complicada donde te abren como la espalda o algo así y entonces, bueno, porque ahí es donde está parte de la médula, no es la médula espinal. Poner la parte de la médula de otra persona e implantarla a una que está necesitada, ¿no? Hola, bienvenidos a una emisión más de Cadena de Ayuda. El programa donde se unen voluntades y las damos a conocer. Hoy ya son casi 60 años de que iniciaron las investigaciones para curar la leucemia y otras enfermedades de la sangre. Precisamente hoy conoceremos a una fundación sin fines de lucro que se encarga de ayudar a todas aquellas personas que necesitan un trasplante de médula ósea. Ella es Fundación Comparte Vida. Yo soy Fernando de Aragón y los invito a conocer esta noble labor aquí en Cadena de Ayuda. Donormo es el registro mexicano de donadores no relacionados de médula ósea. Comparte Vida es una fundación altruista que ayuda a vivir a pacientes con leucemia y otras enfermedades de la sangre. Existen 74 registros en el mundo con más de 16 millones de donadores. Donormo contribuye con 13 mil. Yo soy la doctora Clara Gorodesky. Soy la presidenta del consejo directivo de la Fundación Comparte Vida. La Fundación Comparte Vida es una asociación civil sin fines de lucro que fundamos un grupo de personas ya hace casi 13 años con la idea clara de difundir la cultura de la donación, de apoyar a pacientes que requieren un trasplante de médula ósea y que no tienen un donador compatible en la familia. Yo como soy investigador de formación, el sistema que requerimos genético para eso es justamente lo que yo estudiaba que es el sistema de la compatibilidad entre paciente y donador. Entonces, pues como ya hacíamos muchos estudios de estos, pues era aterrizar en apoyar en la clínica. No puedes negarte a que lo que tú estás haciendo en la investigación, muy divertido, publicando y muy padre, que no lo aterrices en apoyo de la salud si es que lo puedes hacer. ¿Qué posibilidades existen de que un paciente encuentre un donador compatible? Solo el 25% de los pacientes tienen un hermano idéntico en la familia en cualquier parte del mundo y si estudiamos a los padres tal vez sube al 35%. Eso quiere decir que el 65% de los pacientes en el mundo no tienen un donador compatible en la familia. Y hasta que nosotros empezamos con la idea de crear el registro mexicano de donadores no relacionados de médula ósea, es decir, que cualquiera de las personas que tenga entre 18 y 60 años, 65, que sea sano y que quiera ayudar a salvar una vida y pueda hacerlo, pues ayude a salvar una vida porque es como una donación de sangre. ¿Cuál es el objetivo de crear el Donormo? Y paralelamente, y por eso creamos la fundación, creamos el Donormo, Registro Mexicano de Donadores no relacionado de médula ósea, para meter donadores mexicanos como cualquiera de nosotros que pueda darle la oportunidad a alguien sin pedir nada a cambio, por supuesto. Y creo que el regalo más bello que alguien le puede dar a una persona es un regalo de la oportunidad de vivir. No creo que la vida hay, nada más. Que puedas regalarle a alguien. ¿Cuál es la razón primordial de crear esta fundación? Para sensibilizar y educar a la población en que hoy por ti y mañana por mí. Nunca sabemos cuándo podemos tener cerca la sombra de una enfermedad como las leucemias, que la gente ha oído hablar de ellas, los cánceres diferentes de la sangre, las anemias de origen genético y otro tipo de enfermedades en niños que son de origen genético, cuya única posibilidad es un trasplante de médula ósea. ¿Cuál es el alcance que tiene Comparte Vida? Somos un laboratorio acreditado internacionalmente y formamos parte de todos los registros mundiales de médula ósea. En el mundo hoy hay alrededor de 70 registros en diferentes países, claro, casi todos ellos en los países del primer mundo, en Latinoamérica está el nuestro, el de Brasil y el de Argentina. Y estamos ayudando a echar a andar el de Uruguay. Y nada más, no hay más. Pero solo en Estados Unidos hay 25 millones de mexicanos y muchos pacientes con leucemia. Aquí en México, por supuesto que hay muchísimos y más o menos, no tenemos cifras exactas, pero por lo menos de 10 a 15 mil pacientes anualmente en este país y en otros países requieren de un trasplante de médula ósea. En Estados Unidos, las estadísticas exactas demostraron para 2010 de los Institutos Nacionales de Salud que cada 5 minutos se detecta un caso nuevo. ¿Qué necesito hacer para ser un donante? Y para registrarse, es tan sencillo como dar un tubito de sangre de la vena del brazo como si fueran a un laboratorio, a tomarse una muestra de sangre, llenan un consentimiento informado muy breve, leen la historia clínica, todo eso está en la página web, lo pueden bajar, en la parte que dice cómo ayudar, lo llenan y van a cualquiera de nuestros centros que en forma altruista y muy apoyadora, van a llegar y dicen, me quiero registrar al Don Ormo, toman la muestra, firman el consentimiento, les dan su diploma de donador y nosotros nos encargamos de meter todo, hacer el DNA, tener todo, que es confidencial. Nadie va a tocar esa información para más que nosotros y el día que una persona no tenga un donador compatible, puede ser mexicano, chino, francés, no importa. El chiste es darle la oportunidad de vivir a alguien. Creo que el mensaje más importante que yo quisiera dar a la gente es que se registren, no duele registrarse, no les cuesta registrarse, es un simple piquete en donde donarán un tubito de sangre y firman su consentimiento si nos tienen que dar todos sus datos para poderlos localizar el día que los necesitemos. a lo mejor nunca los llamamos, porque a lo mejor nunca son compatibles con alguien, pero a lo mejor los llamamos mañana, al que se registró ayer, porque mañana podemos encontrar un paciente que es compatible con él y puede ser el único y no más. Entonces, creo que es importante que aprendamos todos que debemos dar y que vamos a recibir más. ¿Cuáles son los objetivos de la Fundación Comparte Vida? ¡Suscríbete al canal!